Mis niños, el vídeo de hoy lo patrocina Ruscase, es una página exclusiva donde podéis abrir todo tipo de cajas. Ahora mismo está el evento de Pascua donde podéis participar gratis cada hora en un sorteo cumpliendo los requisitos. Lo más divertido son las batallas de caja donde jugaréis contra otros rivales por llevaros su botín. Tiene también un upgrade donde puedes seleccionar alguna skin que te guste e intentar ganarla. Además, con el código Volcano y cumpliendo también estos requisitos podéis abrir una caja totalmente gratis. Estos son los métodos de pago y muchas gracias a Ruscase por patrocinar este vídeo. O sea, para empezar ahora mismo, vamos muy 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 nice. Eh, hay un tío con faro, con linterna en el faro. Sí, sí, pero no te rayes. Ven, ven, ven agachado a los ratillas. Qué ratillas. A los caballos, a los caballos voy yo. Le compro y me voy, vámonos. ¡Ah! ¿Qué haces? Ve a por tus cosas. Es que tiene ahí tu equipo, Rubi. Justo me ha dado el puto inútil. Sí, sí, me están disparando. ¿De dónde? Ni idea, tío. O sea, pero me están tirando flechas. Ah, lo veo. Voy para casa del tirón, papá. Ahora todo cambió. Le toca a ella. Los hornos hay madera, están recién puestos. El problema luego va a ser que hay que repararlos. Va a poner las puertas de garaje. Voy a por madera. Dale, voy a ir graciando yo las zombies, ¿vale? Ahora que vengan a la Artic. Cuando tengamos armas. Mierda. Los veo, ¿vale? Debajo de la bola blanca. De la recicladora. Y hay otro abajo, otro abajo. Mira, otro abajo. En la boca del metro. Son dos. Son dos a la derecha. ¿Los ves? En 2,50. Son dos. Aquí no podemos balearnos, ¿eh? Vale, tenemos otro por atrás. ¡Hala, hala! Tenemos tres por atrás. Volcan por la costa. Por el acantilado. ¿Cómo van? Por 300. Pues equipados. Vale, ven, 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 ven. Vente arriba. Vamos a ganar la altura. ¿Cuántos equipos hay, bro? Vente, vente, vente aquí, vente aquí. Estoy yendo. Tengo 100 balas, ¿eh? Son como cuatro equipos, bro. ¡Por mi madre! Sí, sí. Están jugando los otros tres atrás. Los otros tenemos acantilados por el lado de nuestra base, bro. Lo sé. Tengo uno abajo. Es un tío. Soy yo, soy yo. ¿Eres tú? ¿Ya ha disparado? Sí, sí. Nos viene, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Está un tío aquí, Rubi! ¡Me mata! ¡Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado, Rubi! ¡Corre! ¡Mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Buena, bro. ¡Madre, tú! ¿Cómo me ha...? No he podido ni igualearme. Me ha reventado, tío. Ha tomado por cola, tío. ¿Cómo va ese? No lo sé, tío, eso. Yo es que estoy pendiente de los de abajo, tío. Están allí quietos en los acantilados. Cone oca, ¿eh? Joder, tío. Estoy ya sin jering, Rubi. Lleva una, ¿verdad? No hace muchas balas, bro. No sé qué nos pusen. Tengo aquí otro, ¿vale? Voy a quitar las ballestas y todo. Creo que se han pirado los de los acantilados o están yendo por abajo. Ya, bro, tío. Cómo me ha pegado. Me he quedado loco, ¿eh? ¿Pero qué tal? ¿Has hecho, tío? No, no, me ha dado en el cuerpo, creo. Con la de fuego me ha dejado literal a 50, ¿sabes? Vale, y no has looteado. ¿Y eso? ¿Es a ti? Sí, el del Arctic. No, es que estoy pendiente de los otros. Me ha tirado otro con Rebo por detrás, Rubi. ¿Me lootea? Bueno, bro. Buenísimo. Es el mismo todo el rato, tío. Es pesad, ¿no? ¿Y eso? Eso de aquí está, con la pum. Muerto. Bueno. Otro, otro, bueno, acá. ¿Pero y por qué tiene esto a por nosotros, bro? Son los mismos, vámonos. Habría que ir que no han looteado los cuerpos, ¿eh? Está cubriéndolo el cuerpo en lo otro, tío. Habrá looteado uno. Vuelve los del mini, bro. ¿Qué hacen? Míralos. Les damos, ¿eh? Dale. ¿Qué hacen? Lleva una. Ah, me ha pegado un headshot, bro, de ballesta. El de la flecha, el de fuego. Ese tío es stalker, ¿eh? Tío, yo puseando con Eoka. Hay uno en el tronco con Eoka. Se han parado en un ICB, creo. Los del mini. Qué pesados son, tío. Ya te he dicho, yo iba a estar ahí arriba. Muerto, ¿vale? ¿La has matado? Sí. Sí, pero hay otro tieso por ahí. Tenemos que reciclar tela, ¿eh? Nos viene un equipado, creo. No puedo entrar en base, está en el bosque. Voy, voy, voy. Con arma. Estoy a 35 de vida, bro. ¿En dónde está? Enfrente, en dos. Es WS230, detrás de un árbol. Se va. Se acaba de ir. Dale, te cubro. ¿En serio, tío? Pisa la peña. Vienen. Están viniendo, ¿eh? ¿Uno muerto? ¿Uno muerto? ¿Manda a Moncher? Hay otro detrás de una piedra. Lo veo, lo veo, lo veo. El de la piedra, lo tengo. Cinco balas, ¿eh? Recargo, recargo, recargo. Yo voy a una bala a 30 de vida, bro. Bienvenido a la manada del final 86. Buenas noches, Volcapedazos. Lleva hit, el de lobo. Se va al otro, ¿eh? Dos hits, lleva el de la piedra. Muerto, muerto. Ese está muerto, creo. Vale, salgo, salgo, salgo. Me muevo. ¡Ese está muerto! ¡Mulísima, bro! ¡No, el de la izquierda está vivo! ¡El de la izquierda está vivo! Me ha matado, ¿eh? Salgo ya. Muerto. Buena, bro. Voy para allá. Ha hecho el amago de caerse. ¿Dónde, tío? No entiendo. Vente, aguanta aquí. Semi en el suelo. Tommy y balas en el suelo. Vale, tienen, ¿no? Voy. Coge, coge aquí. Buah, venían formeando, bro. Sí, sí. Cógete esa jeringa. Voy, que no me cabía. Muy buena, bro. Cargador ampliado y todo, ¿eh? Nos han roto la subida. Sube, sube. Sube, sube. Uno más se tiene, uno más se tiene. Sube, conmigo. Buah, pero eso luego para construir. Lo rompemos. Buah, que no puedo subir. Me estoy comiendo. No puedo subir, tío. ¿No? Te construyo, bro. Bueno. Muy buena, bro. Madre la que se han llevado, tío. No veo a ninguno. Estarán escondidos. Tres tíos, tres tíos. Picando. En 130 rubis. 130. Veinte, ven. Me han visto, creo, ¿eh? No nos podemos gualear aquí, ¿vale? ¿Te ven? ¿Están muy cerca o qué? Están... Ah, pero están lejos. Sí, sí, sí. Pero van a equipar este, ¿eh? Bienvenido. Vamos a sudar, que no tenemos keringa. ¿Qué daño? ¿Qué están dando, eh? Pues los de la base. Los de la casa, ¿les disparan? Sí, sí. Ha salido uno por fuera. Vamos a esperar que se maten. Que se maten, que se maten, que se maten. ¿Y eso? Yo. Disparale, disparale a los de la cantila. Lleva dos. El de la casa, Rubi, el de la casa. No veo yo el de la casa. Es que con el Tommy de lejos... Está tocado, ¿eh? No, pero no hay nada que hacer. Ellos van con semi. Madre mía, tú. Me dan mocha, pues nada. Yo no puedo ayudarte, bro. Ya, ya. Me tengo que ir yo también. Tengo 23. Ten cuidado, ¿eh? Joder, tío. Necesitamos telita, tío. Yeah. Bro, me he venido para... Entra para aquí, que tengo los kits. Están conectados. Voy con Tommy. Yo me he traído el Rebo, bro. Pobreo, el Rebo. Bueno. Salgo, salgo, salgo. Me voy, me voy. Están campeándola, ¿eh? Están dando duro, ¿eh, bro? Una odisea, bro. Reciclar ahí. Es una fucking odisea, de verdad. Voy a hacer pólvora, voy a hacerme balas. La verdad que estoy un poquito ya, lo que viene siendo hasta los huevos de no poder avanzar. Por la puta tela, ¿eh? Sí. Me tiene la telita ya, un poquito hasta los tuyons. En la casa hay uno, ¿vale? Tenemos dos tíos. ¡Hostia! La mascletada. La mascletada. De las joyas. Joder. Eso es desde el tejado, de la base. Sí, sí. Eso si quieren nos raidean. Hay que mejorar la base ya. Dos. Sí, son dos. ¡Hala, hala! Que me está ladeando, que flipas. Sí, sí. Me ha ladeado y todo, ¿eh? Bueno, a ver cuánto nos dura esta tela. Hay que ver... Eh, ¿quién no ha puesto esto aquí de paja? Cuidado, ¿eh? ¡Hostia! ¿Vamos? O sea, los de la LMG, esa, ¿no? Que han gastado en tiras explosivas. Pues sí. 100%. Allí abajo, ¿vale? Es la de madera. Está brindo de... Lleva una de B, ¿no? Yo he escuchado un semi, ¿eh? Disparar. Dale, dale. El tema es los de la casa que están raideando. Lo... Puede lootearlo, creo. Si tienen acceso a las ventanas, me vuelan, ¿eh? Este va a contra... Te ha disparado un semi, hermano, aquí. Hace nada. Sí. Fícalo, bro. Nos va a cefar. Y de camino a base hay otro ahí en la montaña. A mí me da ahora que las balas no van tan bien, ¿eh? Pero y esta peña, ¿cómo van de sobraos? Que han tirado como 5 o 6 C4 ya. Un tío detrás, ¿vale? Ese... ¿Tú le has dejado el traje de rack? No. Pues hay otro, ¿vale? Nos viene. Sí. ¿Has matado? Le metí una doble mocha, bro. Tengo otro tío detrás. Muerto. El World 22. Medio con el más grande. Volcaz, Volca Cola. ¿Losotros habrán entrado el mini o qué? Venía con semi, ¿eh? Ha reciclado. Tiene tela este, tío. Buenas, buenas. Exacto. Voy a subir aquí a la montaña, ¿eh? Me voy a disparar, tío. A ver si viene. No, chivato fallado. Es que no le he venido a disparar, tío. Tengo la HM3. Bien. Está justo encima tuyo. ¿Cuándo? Ni dispare, bro. ¿Dónde mierda? Va a disparar a mi colega. Sabade, ya está shoot. No, chivato fallado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuánto metal quieres poner a quemar? 3K para que vaya rapidito Bueno, tenemos dos semis ya Yo voy a salir con semi, tío Que hay dos Sí, tú piensas que uno hay que aprenderse, ¿no? Pero la peñera con el semi me está pegando unas deleteadas Bueno, esto ya está quemando, bro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!